Música Resultados de la prueba Planea confirmaron a Puebla como una de las entidades mejor evaluadas en matemáticas, lenguaje y comunicación en el nivel media superior. La principal sorpresa es que los alumnos con los mejores indicadores se encuentran en zonas marginadas y su promedio sobrepasa por mucho a los obtenidos por estudiantes de las instituciones públicas de la capital y escuelas privadas. El secretario general de Gobernación, Diodoro Carrasco Altamirano, rechazó que él haya presionado a Elia Tamayo, madre de José Luis Teautlé, que falleció en el enfrentamiento ante policía estatal y pobladores de Chalchihuapan, para recibir la compensación económica, como ella denunció. Desde ahora, la entidad poblana tendrá disponible información específica sobre los casos de violencia contra las mujeres, desde la denuncia, órdenes de protección, atención hospitalaria, hasta la sentencia que reciba su agresor. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado presentó al Centro Estatal de Datos de Información referente a los casos de violencia contra las mujeres, con lo cual cumpliría la segunda recomendación realizada por la CONAVIM. La secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN, Marta Erika Alonso Hidalgo, negó que exista un bloqueo en el proceso de designación de posibles consejeros nacionales, y aseguró que si algunos militantes no han sido validados, es porque no han cubierto las cuotas del partido. El cuento de hadas y princesas, que aparentemente representaban a la joven mixteca de Ana Laura Leal, luego de ganar el certamen Nuestra Belleza Puebla 2016, se ha tornado una historia de terror, fraude y discriminación. Una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y una demanda en tribunales civiles, dirimirán el caso de la destitución ilegítima y el despojo que sufrió de la corona, solo por su origen mixteco. Su triunfo, que tuvo el apoyo de cientos de personas y el aval de los jueces, no gustó al dueño de la franquicia de Nuestra Belleza Puebla, Jorge Maceda, solo por tratarse de una niña de origen mixteco. Buenos días, muchas gracias.